Saludos, saludos. Buenas noches, Harold. ¿Cómo tú estás, mi hermanito? Estamos bien, gracias a Dios por aquí. Tú sabes, cayendo mucha agua y por allá, ¿qué tal? Cayó bastante lluvia, pero aquí te sabes que eso es solo un día, lluvia dos días y así alternándose el clima. Ok, ok. Bueno, es casi viene siendo lo mismo, me dicen las personas que han tenido la oportunidad de estar allá y aquí dicen. Viene siendo lo mismo casi, Puerto Rico y Dominicana. Exactamente lo mismo. Anoy, qué bueno tenerte aquí. Al fin te tenemos aquí en Solo Gallos TV. Eres un muchacho joven, extrovertido. Te encantan los gallos, te encanta la promo, te encanta la publicidad controversial. Háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Anoy Duarte? Bueno, Anoy Duarte es un amante de los gallos que viene ya desde el año 91 cuando nací, batallando porque me gustan mucho los gallos. Mi mamá que se encuentra allá en Puerto Nuevo, Puerto Rico, hizo lo posible y lo imposible por hacer que yo prácticamente desistiera. Pero me fajé, me fajé. Logré mi objetivo y el de mi madre, que era estudiar y terminar el bachillerato. Y después surgió, no que yo lo buscaba, pero surgió esta gran oportunidad de meterme a través de las redes y así lo hice. Entonces hoy soy prácticamente un gallero de red social, pero a la misma vez gallero en la materia porque tú también sigues mi trabajo y te das cuenta que me gusta echar mucho gallos. Me gusta mucho. Hablamos un poquito sobre eso. Hablamos un poquito cómo es Anoy el gallero de las redes y cómo es Anoy el gallero que le grita al gallo ¡Este es del Che! Bueno, papá, mucha gente dice que Anoy Duarte es un personaje y que Ané Uriba ese es otro, ese es mi nombre real o bueno, el que me pusieron. Pero el Anoy Duarte es alguien sencillo en cierto punto porque las personas entienden que como he sido reconocido a nivel mundial a través de las redes, creen que se van a topar con un Anoy Duarte full de dinero o que viste exclusivo con marcas y eso y para el contrario. A veces le cuesta a la persona que nunca me ha visto de ahí a ahí darse cuenta que soy yo cuando me ve en realidad. Dicen, ¿será él o no será él? Porque ando en chancletas o que no ando muy bien vestido porque siempre estoy metido entre los gallos y no me gusta andar con ropa muy sofisticada porque imagínate, ya tú te imaginas. Entonces cuando me ven por ahí, a menos que no me escuchen hablar o hablar de gallo, no se dan cuenta que soy yo. Sí, no se dan cuenta que soy yo. Bueno, entonces el janor del que le grita al gallo ¡Este es que lo que está, que es del Chele! ¡Este es el Chele! Esa es mi enfermedad. Honestamente me ha ido bastante bien en los gallos y mejor que a todo el mundo porque honestamente me encantan los gallos. Yo me los vivo y entiendo cuando veo la oportunidad de que el mío esté ganado o cuando el mío está ganando prácticamente, es que más me emociono. Soy un tipo también consciente, no me gusta vocear en vano. Vocear, por ejemplo, y que el gallo mío me lo maten y después digan, ¿qué es lo que tú tanto voceabes a porquería de gallo? Yo voceo cuando veo que ya está casi culminando. Pero me encantan mucho el gallo. Y te he visto tapándote bien, tú sabes, tú juegas, haces la jugada clara con todo el mundo y le tapas a todo el mundo porque yo lo he escuchado. Sí, lo hago. Trato de ser un poquito atento porque en un momento me vi muy confiado de que, oye, el mío está ganado, yo voy a dejar eso así, pero tú sabes que uno es de la masa pobre que le gustan los gallos y si tú no cuidas la plata, te descapitaliza, es decir, te quedas sin capital y después no tiene nada para jugar los gallos. Entonces, prefiero ser muy atento y no pensar en lo poco de asegurar la aposta del gallo o el dinero del gallo y mejor aseguro capital y ya si se perdió el gallo se perdió, pero me queda plata para volver a jugar otro. O sea, podemos decir que, yo estoy consciente de eso, podemos decir que Hanol es un gallero de redes, de gallo, pero un gallero consciente, un jugador consciente todo el tiempo. Sí, incluso yo soy de la persona que entiendo que si competimos y tú estás un poquito más por encima de mí, yo sé reconocer cuando una persona se me hace fácil ganarle o cuando me gana fácil. Yo sé cuando voy a tener dificultad con alguien y me gusta coger la cosa como suave y después de que pase el debate o el combate de gallo, entonces ya es otra historia, pero mientras tanto siempre respeto la trayectoria, respeto al gallero y nunca me gusta adelantar los hechos. Dice, yo voy a ganar seguro porque yo se gano el debate o porque tengo gallo bueno. No, 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 no. Si me salió un A, un gallo con Sixto y Zaha, yo digo, hoy vamos a guayar la yuca porque este tipo tiene gallo bueno y lo sabe cuidar, ¿tú entiendes? Pero no di que yo voy a ganar fácil, nunca me creo ganador, nunca. Hasta que no pasa la pelea. Sí me creo competente y competidor, pero nunca ganador. Definitivamente. Mira, Janol, tú eres un gallero como Bebo, joven, pero ustedes los dos tienen mucho éxito. Tú has viajado a diferentes eventos, a acudir eventos. Háblanos un poquito sobre eso para los pocos que a lo mejor no saben. Sí, me di la oportunidad de ir a Colombia varias veces, a Ecuador, gracias a Monchito y a otro amigo que es policía. Ay, se me fue el nombre allí en Puerto Rico, que fue el que me hizo hacer contacto con Monchito. Pero gracias más a Martín Perarta, que me dio la oportunidad de salir. Y bueno, te soy sincero, me enamoré de Colombia y de Ecuador. Puerto Rico, no sé cómo sea, ni otro país, pero Colombia y Ecuador tienen algo muy chévere. Como un respeto por la vida increíble. Tú puedes andar con la plata que tú andes, nadie mira eso, nadie mira si tú andas con cadena. Nadie se fija en eso. Y lo mejor de todo, te dan un trato para que tú te mueras ya y no te vayas nunca. Para que te quede. Sí, 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 sí. Y la comida increíble. Cuando yo voy a Colombia, de regreso la ropa no me sirve. No me sirve, honestamente. ¿Dos diez kilos más? Siempre, siempre. Yo mismo me he usado el ejemplo, caramba, me están convirtiendo en Monchito. Será un propósito, tú sabes. Oye, ahora que mencionas a mi hermano, mi amigo, mi socio, que en paz descanse. Gracias, gracias a ti, fue que nosotros fuimos allá a la hermana República Dominicana y tuvimos el criadero de Moldier, de Vivanita y de Martín Peralta. Si nos quieres hablar un poco sobre eso, ¿cómo fue que se dio eso? Bueno, un amigo, que no sé por qué se me olvidó el nombre, hace unos días que nos conversamos, me dijo, Monchito está por ir para allá y yo quiero hacer que ustedes entrelacen relaciones y voy a hacer lo posible por contactarlo. Y así lo hicimos. Monchito, te soy honesto, tanto Monchito como tú, yo te voy a ser sincero, para mí tú eras un playboy de novela. Yo dije, este tipo es difícil hablar. No, no, yo digo, este hombre siempre cuida su imagen y eso. Y Monchito, con la grandeza que tenía, yo creía que no era tan accesible. Más sin embargo, cuando nos comunicamos, Monchito fue, oye, todo lo contrario, todo lo contrario. Un tipo que te respondía al instante, te contestaba llamada y yo decía, wow, y todo que sí, que sí. Y bueno, yo le dije que yo le iba a brindar aquí los servicios de transporte. Aceptó. Cuando llegó, yo tengo un amigo en el aeropuerto. El amigo mío le buscó a ustedes dos un chofer, le asignó vehículo, me lo trajo hasta donde yo quería. Y Monchito, si le preparamos jugo de naranja, bebió jugo de naranja, comió todo lo que se le dio, abrazó a todo el que yo le dije que abrazara y hasta el que yo no le dije que abrazara. Y un tipo súper complaciente. Y Monchito, en realidad, en realidad, yo ahí mismo lo nombré el gallero del pueblo. Y honestamente, para mí fue un honor haberlo recibido a ustedes dos. Tú eres un tipo con mucha, ¿qué te digo? También un tipo con mucha educación. La mejor que puede recibir una persona, que es la de la vida. Te escuché hablar y créeme que me llevé una grata, ¿cómo te digo? Una grata sorpresa con ustedes dos. Son menos de lo que uno cree que ustedes son, en un sentido, con respecto a la garganta. Sí, yo entiendo. Sí, de verdad que es muy sencillo. Si tú vienes aquí, me puedes ver siempre, como hice el anuncio que hice hace un par de horas, de que tú ibas a estar con nosotros. Si vienes aquí me vas a ver sucio, sudado, jugando con cemento, electricidad, plomería, fusión, gallo, mata, yo soy el handimán de aquí, aquí, yo le digo a los muchachos que vemos el que manda. Y yo soy el agricultor, el consejo del friadero, porque siempre me vas a ver haciendo algo y me puedes ver hasta descalzo, caminando por la tierra, porque yo soy del campo y soy feliz así. Un obrero. Sí, un obrero. Un obrero. Un obrero. Un obrero. Un obrero. Un obrero. Sí. Un obrero. Un obrero. Un obrero. Un obrero. Un obrero. Un obrero. Sí. Te hago la pregunta, Decler. ¿Cómo tú manejas eso? Tú sabes que la grandeza que ustedes obtuvieron, si vamos a hacer comparaciones, ustedes fueron prácticamente la película de Avatar, lo más explosivo, el Titanic en su momento, la mejor obra, el New York. ¿Cómo tú manejaste todo eso? Porque honestamente para mí, te voy a ser sincero, tú eres un tipo de andar junto con Monchito e Isaac en jet privado, aviones privados y cosas de eso. ¿Cómo manejaron ustedes para que esa grandeza como que no, no fuera grandeza? Porque ustedes fueron grandes, pero caminaron como humildes. Es que no sé si era la combinación que teníamos entre Mucho Bebo y yo, que éramos como, honestamente, era como una sola mente. Correcto. Yo decía, muchachos, no podemos perder de perspectiva de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, nos decíamos entre los tres, para hacer bromas, nosotros no sabemos ni lo que hicimos. Ok. Entonces, pues, es más, a veces hasta cuando la gente no... Mira que... No, 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 está bien, no te preocupes, yo soy un tipo normal, yo no... Eso es Dios, de verdad, eso no trabaja Dios, porque era para ver si no hacerse un creído. Y a lo mejor ahora le cayéramos mal a mucha gente y seguimos siendo los mismos, seguimos siendo los mismos. Yo me abrazo con todo el mundo, a menos que la persona me dé con el puño así, pero a mí se me olvida. Se me olvida bajar sin la red de silla, me paso descalzo aquí. Yo no me creo ni más ni menos que nadie, soy un obrero. Me encanta estar sucio, me encanta estar en el monte y me encanta la chaqueta, el tuxillo y me encanta el lazo. A mí me gusta arreglarme, me gusta vestir con chaqueta, pero soy así. Veo que tenemos un público grande de Panamá, pero tu participación o la participación de eventos en Panamá, ¿es posible eso por allá? ¿Qué tú has sabido de eso? Bueno, los hermanos panameños siempre nos han tenido esa invitación abierta. A nosotros nos encantaría viajar a nuestra hermana Panamá. Por cierto, el público más grande que tiene Solo Gallos TV son la gente de Panamá. Eso es lo que veo. Un abrazo de Solo Gallos TV de nuestra página. El público más fuerte es de toda Latinoamérica, lógico, pero Panamá es el público más sólido que tenemos. Que le doy las gracias, bendiciones a todos mis hermanos panameños. Y si Dios permite, en algún momento, si nos da la oportunidad, vamos a estar por allá. La pregunta cumbre. ¿Qué va a pasar?